Sailor Moon fue de mis primeros animes junto a Inuyash y Dragon Ball Inuyash sigue siendo de mis animes favoritos Dragon Ball me parece me Pero Sailor Moon... Tal vez yo no soy la persona indicada para criticar una obra para las jóvenes Pero estoy viendo que ya ese tabú se rompió hace tiempo Y los pibes hablamos de estas cosas también Con más fanatismo que las mujeres incluso Y eso hizo que viese esta serie de Sailor Moon nuevamente De pequeño decía que me gustaba en inicio y después el anime se volvió una mierda Y años después mantengo mi opinión increíblemente Esta crítica va para el anime de los 90 Exceptuando la primera temporada que me parece la única temporada buena Para el remake también de Sailor Moon Crystal Y por consiguiente para el manga Pero me enfocaré en el anime original Sin más bienvenidos y espero que lo disfruten Este es el mayor problema de Sailor Moon en mi opinión Pienso que hay elementos que los sueltan porque si Y las situaciones se resuelven sin explicar nada Habiendo un universo entero tan extenso y del que hablar mucho La historia solo se centra en repetirte los mismos personajes Y que se resuelvan las cosas sin muchas explicaciones Pongamos un ejemplo En el capítulo 130 del anime de los 90 ocurre una escena que representa todo Sailor Moon Serena o Usagi como quieran decirle Llega a su casa y se molesta de que Rini y su hermano se comieran un pie de limón que hizo su madre Rini le dice que fue un regalo por sus notas perfectas A lo que Serena se queja de que no le hayan dejado el pie aunque sea Y la madre responde que es raro porque picó el pie para que todos comiesen Entonces si las notas no fue un regalo sino que Rini simplemente fue la angustia ¿Por qué ya se acuerda el tema de las cosas? Exacto No hay razón solo fue algo para rellenar el capítulo y el chiste de momento Los fans ya me dirán que eso es un capítulo de relleno y no valida como argumento para una crítica Pero si nos ponemos a pensar así es todo el tiempo en Sailor Moon sea canónico o no ¿Cómo Serena salva a Sailor Saturn de su muerte en la tercera temporada? No sé, ya saben Todo parece ser que es porque las amigas de Serena quienes estaban heridas y no pudieron contra el enemigo Le brindaron su energía y así ella se convirtió en la neoreina Serenity Y así salva el universo en unos segundos Todo el drama de una temporada de casi 40 episodios se resolvió por Rionazo y por el poder de la amistad Y digo guionazo porque nunca se explica realmente que hizo para obtenerlo Y porque no se hizo antes Porque un drama y tenemos que ver a Serena dando pena a Jenny llorando si la solución a todo era tan simple Esto ocurrió igual en Sailor Moon Crystal con Serena queriendo sacrificarse y salvar a todos Cuando repito, se resolvió de una manera que pareciese que podía terminar así desde el principio Y así se resuelven todos los conflictos sin explicaciones Entienden que una temporada entera, un arco entero Donde todo se mantenía porque estaba el misterio y no se sabía como la protagonista iba a lograr las cosas Se resuelve de manera tan poca, explícita y simple Para que después en la siguiente temporada o arcos sea igual No loco, para mi no vale la pena si es así El desarrollo de Serena a mi me parecía buenísimo Eso de que a diferencia de las demás que ya tenían experiencias y entendían el riesgo de lo que debían hacer como Sailor Scouts Mientras que Serena no sabe nada Es una inexperta que no está lista para nada Sin embargo, sin que ella se dé cuenta, de repente es la princesa La líder de las Sailor Scouts, la más poderosa Y tantas responsabilidades a ese tipo de persona que hace que cometa errores Sobre todo porque es repentino Por eso, el que en la primera temporada cargue con el peso de que sus amigas que fallecieron Y ella con madurez quiera derrotar a Vitalia Hace que sea un personaje completo Lastimosamente, después pasaría de tener un desarrollo ejemplar a una involución vergonzosa Si, ya sé, no llora tanto como antes Pero sigue tomando las mismas decisiones Las más tontas Sigue gritando Sigue sin cumplir el deseo de las demás Aún con todo lo que pasó y todo lo que supuestamente aprendió Rinny está siendo perseguida por monstruos y villanos de manera recurrente Y está bien que la sabes, no hay problema Pero, después de resolver el peo, tienes que preguntarle a la niña que es lo que esa gente y que es lo que ella Toda una temporada sin siquiera preguntarle nada En Sailor Moon Crystal sí pasó, pero en unos minutos Y fue Mina, mi personaje favorito El que dudó de Rinny, quiso preguntarle Pero Serena, ninguna de las versiones se molestó en hacer esto Otro ejemplo, aparecen unas Sailor Scouts que ya conoces y confías Y te dicen que Jotaro es la villana y la que destruirá todo ¿Qué hace Serena y todos los personajes? Por ende, defender a Jotaro porque es amiga de Rinny, ok Pero, aparecen unas pruebas directas de que lo que dicen es verdad Y no hacen carajo Serena estaba ahí interviniendo en todos lados sin razón Sin tratar de convencer a nadie de que Jotaro es buena con argumentos Ni de hablar con Jotaro Ni en tratar de entender por qué Jotaro hizo lo que hizo Nada Y todas la siguen y creen en ella Cuando lo que haces es cagarla Para después resolver la situación de la manera más what the fuck Otro ejemplo Se supone que su amor por Darien es cosa del destino Y no van a separarse nunca ¿Verdad? En la última temporada te traen a Seiya Y Serena dudó de su amor por Darien cuando este no es nada ¿What? ¿Qué no se supone que pasaste de ser alguien con dudas e inexperiencia ¿A alguien con convicciones y seguridad? ¿Luchaste por años o no sé un tiempo por el amor de Darien? ¿Lo salvaste varias veces para que luego dudes si es amor? Estos errores no solo pasan con Serena Todas las Sailor Scouts se supone tienen sus propios conflictos y metas Pero solo se plantea esto en un capítulo del manga Y no resulta importante para resolver nada Mina que es mi personaje favorito Porque visualmente se parece a Kitoge Alta Guay ¿Cierto? Te la presentan como la Sailor Scout Más madura y con más experiencia Que también al principio cometió muchos errores infantiles Que le hicieron perder amistades y todo Pero después te dicen que es igual o más tonta que Serena Y no me hagan hablar de Rini Que para mí es lo peor por Dios Sailor Moon debió terminar en la primera temporada de los noventas Tenía todo lo que está bien narrativamente hablando En mi opinión No era perfecta eso sí Pero era mejor que ver las mismas situaciones Los mismos arcos Que eran peores que el anterior Con personajes planos sin desarrollo Incongruencias sin explicaciones a nada Villanas sin personalidad Que lo único que lo mantiene es la nostalgia Y la música o la banda sonora Porque eso sí Las openings, endings y scores son 10 de 10 Moonlight, Densetsu como opening El ending de En mis sueños El opening 8 de Sailor Moon Son unas maravillas El score de Sailor Moon Que ponen en las transformaciones Son pegadizas A pesar de decir simplemente Sailor Moon Espero que quede claro Que solo es mi opinión En una crítica subjetiva Y que si eres fan de Sailor Moon Estás en tu derecho De que te guste A pesar de ver este video